Gracias. 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 Y el riesgo que veo también es cómo los sistemas digitales nos pueden ayudar mucho a objetivar, a sistematizar, etc., pero no nos deberían limitar o conducir excesivamente únicamente a los elementos cuantitativos de la evaluación. Por lo tanto, un reto es cómo incorporar los elementos cualitativos en la evaluación. Otro elemento que creo interesante o que creo que puede aportar Decidim es la potencialidad que tiene para ser una plataforma trasladable a distintas organizaciones, a distintos procesos. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque cuando ha salido también en algunas de las presentaciones. Uno de los elementos centrales para mí de la evaluación es decidir qué es lo que evaluamos y por lo tanto nos comentaba también Sofía esta idea de cuál es el objetivo. Y por lo tanto, al final, cuando valoramos sobre qué, sobre qué objetivo y al final aquí lo que nos estamos preguntando también es qué es lo que entendemos por participación, por qué participamos. Participamos para transformar la sociedad, que entendemos la participación como una herramienta para mejorar las decisiones, participamos o entendemos la participación desde el convencimiento democrático o para legitimar decisiones, para desarrollar un modelo de convivencia. En función de dónde pongamos el acento en todo eso, también vamos a evaluar unas cosas o no otras. Me pongo algún ejemplo. Sabéis que una de las primeras experiencias recientes de participación ciudadana fue en Porto Alegre y entonces ahí claramente el objetivo de la participación era mejorar las condiciones de vida de las clases populares. Por lo tanto, ¿qué sistema de evaluación se ha implementado en los últimos años para evaluar el presupuesto participativo de Porto Alegre? Pues elementos que tienen que ver no tanto con el proceso, como algunas de las propuestas que salían aquí, sino más con el resultado. Y por lo tanto, al final, evaluamos la participación viendo en qué medida somos capaces o no de reducir las desigualdades de los distintos territorios. Y por lo tanto, lo que estamos evaluando es el impacto de la participación sobre aquello que queremos, que es una transformación social. Y por lo tanto, no ponemos tanto el acento, a lo mejor, en el proceso, sino más en el resultado. Entonces, decía esto porque entiendo que Decidim es una plataforma que nos puede aportar también herramientas para decidir justamente en cada proceso qué es lo que evaluamos, qué objetivos nos fijamos. Es decir, la propia herramienta nos puede ayudar a hacer la evaluación, que la evaluación sea participada, que es uno de los grandes retos también de la evaluación. Es decir, poder hacer participar a la ciudadanía no solo en el proceso participativo en sí, sino también en la forma y los objetivos de para qué debe servir esta participación y en consecuencia cómo la evaluamos. Voy terminando para no alargarme. Otro elemento que quería poner de relieve es el tema de la deliberación. Y me ha entusiasmado la última presentación porque yo no vengo del campo de la participación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ya sabía que este tipo de cosas eran posibles, pero sí que se visualiza cómo realmente la tecnología nos puede ayudar a sistematizar determinada información también en el campo de la deliberación, que creo que es realmente importante. Y que tiene que ver también, y me voy ahora un poco, con cómo entendemos la participación y qué tipo de participación hablamos. Porque hay debate, por ejemplo, entre si entendemos la participación como la deliberación y, por lo tanto, el intercambio de argumentos entre distintos intereses, entre distintos actores, cómo este intercambio de argumentos nos permite reconocer al otro, ponerlos en el sitio del otro, cómo a través de la deliberación construimos nuevos consensos y, por tanto, cambiamos nuestra posición inicial. Entonces, por lo tanto, lo que esperamos de la deliberación es justamente llegar a nuevos acuerdos, a nuevas posiciones, a partir del intercambio de argumentos. Que esto es distinto de lo que podríamos esperar de un proceso de votación en el que al final lo que vamos es a tomar una decisión y, por lo tanto, lo que a lo mejor queremos es que participe mucha gente para legitimar una determinada decisión, aunque esto a lo mejor nos pueda llevar a una situación de conflicto. Entonces, decía esto porque creo que uno de los grandes retos que tenemos o que hemos tenido en la evaluación es que así como es bastante fácil o más fácil evaluar quizá la diversidad, porque sabemos si somos hombres, si somos mujeres, si a qué edad tenemos, esto es fácilmente objetivable. Cuando queremos evaluar la calidad de la deliberación, ahí las cosas se nos empiezan a complicar. Es decir, tenemos que evaluar ya el número de interacciones, quién interactúa con quién y, sobre todo, si se construyen o no se construyen nuevos argumentos. Y entiendo que este tipo de herramientas quizá nos puedan ayudar también a avanzar en la evaluación justamente de la deliberación. Y aquí sugeriría también de cómo podemos implicar a la ciudadanía y a los participantes en la propia autoevaluación de esta deliberación. Es decir, han cambiado su posición. Les podemos preguntar o podemos ver si su posición inicial cambia o no cambia desde el inicio con el proceso de deliberación. Podemos ver o preguntarles si aprenden o no aprenden. Que eso también cuando hablamos de los resultados de la participación no solo tienen que ver con lo sustantivo, con el contenido de la participación, sino también con el propio proceso y, por tanto, cómo este proceso transforma a las personas que están participando, cómo aprenden, etc. Y con esto termino. Una pregunta aquí también para Juan y reflexión es en qué medida este tipo de tecnologías de análisis nos pueden ayudar no solo a evaluar la deliberación en sí misma y, por tanto, cómo se ha producido la deliberación, sino que también nos pueden ayudar y, por tanto, de esta manera la evaluación nos estaría ayudando a la toma de decisiones y a llegar a conclusiones, porque muchas veces la participación online tiene mucho elemento de deliberación, pero a veces esto dónde lleva o cuál es la toma de decisión final o cómo llegamos a nuevos argumentos a partir de esa decisión. Y entonces me preguntaba si este tipo de herramientas que nos estaban presentando pueden ser útiles para evaluar cómo se ha producido la deliberación, pero también para llegar a resoluciones y, por tanto, a toma de decisiones. Y creo que me ha alargado un poco. Muchas gracias. Sí. Sí, de hecho, en doble sentido. Primero, yo he puesto el modelo más simple para que se entendiera que es a favor y en contra. Pero luego, por ejemplo, hay otro tipo de argumentos que también se pone que son hechos. Pues sí, sí, que esto debería tal, pero la gravedad 9,8. Punto. Y, o sea, ahí no hay discusión. Entonces, quiero decirte, de hecho, ya es según la complejidad o lo complejo del modelado que queramos hacer. Y por eso decía lo de visitar ontología. Entonces, sí, en la parte de la métrica, o sea, se ayuda a medir. A ver, supongo que no será la solución definitiva, ¿no? Pero bueno, sí creo que es un paso, por lo menos con respecto al resto de lo que yo he visto. Porque además, como sí que además te da luego la trazabilidad y, digamos, te permite visualizar más la decisión, todo seguro que hemos visto procesos participativos, los que se nos dice, y este proceso participativo es súper legítimo, porque han participado 4.000 personas. Pues te pones a mirar las aportaciones y te pones a mirar el resultado final y dices tú, sí, sí, les has preguntado y hasta recepciona el papelito. Pero has pasado tres kilos, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, la última de la consulta del mercado energético que se hizo del Gobierno Nacional. Tú miras lo que propuso la gente y fue un tiro. Entonces, sí que te da esa parte de evaluación en dos sentidos. Tanto lo que es el debate que ha habido, fuego en contra, como si efectivamente tiene más o menos relación con lo que obtenemos. Y en el sentido de eso, si nos da para generar nuevos consensos y demás, esto como todo depende también del uso de esa herramienta. O sea, pero si efectivamente, con las facilidades que te da, el debate es ordenado y mínimamente honesto intelectualmente, debería. Habrá que verlo. El atracoa más normada que me han hecho aquí los compañeros de 20, sorpresa, y luego da tu opinión, a mí me lleva a tres reflexiones. La primera es una de las tensiones que se ha marcado, sobre todo en la segunda ponencia, pero cómo hacemos esto útil, y la primera también, y que no sea una chapa. Es decir, cómo estas cuestiones de calidad, que los que están detrás o estamos detrás de procesos participativos, creemos que es muy interesante, sobre todo si hay una política detrás y habrá una posición que nos va a pedir explicaciones, cómo hacemos que esto sea, no solamente que llegue a un resultado final, sino que el proceso tenga esa calidad, tenga esos procesos estándares, esos ISOs, etc. Pero, sobre todo, cómo lo hacemos útil. Sabemos que los recursos son escasos, sabemos que la democracia es carísima, tanto la gestión del conflicto ex post, como intentar llegar a consensos todavía más caros seguramente. Entonces, cómo hacemos que eso tenga, en el momento cero, por no llamarle en el momento menos uno, ya una utilidad percibida y más o menos tangible. Por ejemplo, cuando se hablaba de diversidad, me ha parecido muy interesante que esos cuadros de indicadores no solamente sean al final, es decir, pues, ostras, ha habido más inmigrantes que han participado o menos, sino en tiempo real. Hay una cosa, soy un poco desordenado, entonces luego intentaré llevarlo abajo, pero hay una cosa muy interesante que pasa en Estados Unidos, que no lo pasa aquí, porque tienen cuatro franjas horarias, y es que cuando cierra los colegios en la costa oeste, en la costa oeste los animan a votar en un sentido o en otro, porque ya hay esas encuestas a pie de urna, que tampoco aquí lo hacemos, y se puede cambiar el comportamiento. Eso que puede tener usos partidistas, los que creemos en esa diversidad, ese balance de minorías, etc. Tener esos cuadros de indicadores de calidad en tiempo real, no solamente para medir después si lo hemos hecho bien o no, sino en el momento en que están pasando las cosas, ver si en el momento que está pasando la participación nos estamos dejando a alguien fuera, aumenta la legitimidad, y ahí intento ir bajando. Que esos cuadros de indicadores no sean algo, y no es peyorativo lo que digo ahora, en cualquier caso, no es algo tecnocrático, sino que realmente somos capaces de llevarlo hacia abajo, a que la ciudadanía, no solamente los que estamos diseñando, lo perciban como algo útil en tiempo real, que puedan utilizarlo para animar a sus pares a identificar voces que no han sido escuchadas, etc. Me parece uno de los grandes retos, y lo formulo también como pregunta, ¿cómo hacemos que estos indicadores no sean algo añadido, que añade coste, sino que sean, entre comillas, mainstream, que estén embebidos en el diseño, y no solamente en un diseño para que, como pasó, por ejemplo, con la primera experiencia de Decidim, teníamos esas visualizaciones que eran cojonudas, que nos enseñaban bien qué estaba pasando, pero que fueron justo después, en el momento final, porque le dimos a un play y nos sacó las, sé que no era tan fácil, pero que nos sacó las visualizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos que eso, tanto en el diseño, esté metido dentro, pero que no sea solo una herramienta para los gestores, sino también para el propio ciudadano? Sé que eso requiere, además, y segunda pregunta, una alfabetización democrática para el ciudadano, de no solamente ve a votar o ve a participar, ve a deliberar, sino ve y comprende esos metadatos de participación y mejora tu proceso, si queréis, de metaparticipación. Entonces, son dos cuestiones, una, cómo lo hacemos mainstream, o tres, cómo lo hacemos útil para el ciudadano y después cómo empodremos al ciudadano para que tenga esas metacapacidades de participación democrática. Esa primera cuestión que a mí me llama la atención, cómo aumentamos la legitimidad a través de la medida de calidad y no solamente, si queréis, la calidad en sí. La segunda, y ya que me he metido en terrenos gringos, en el mundo anglosajón se distingue mucho entre assessment y evaluation, aquí le llamamos evaluación en general, a veces se llama tasación, pero ahí se distingue muchísimo, y el assessment es si esto ha funcionado bien. Entonces, eso es una conversación súper técnica, nos hemos gastado el dinero bien, ha llegado a quien tenía que llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la evaluation añades un sistema de valores, unos criterios propios de un sistema de valores tuyo, que es, además de funcionar bien, ha servido para algo, entonces puede que sea algo que funcione muy bien y no sirve para nada, puede que haya algo que sirva para muchas cosas, porque ha generado un impacto, en cambio ha funcionado muy mal. Entonces, para mí es un matiz, que después explicaré por qué es muy importante para mí, pero que vale la pena separarlo aquí, es decir, me ha parecido entender que una primera parte, sobre todo en general, hablábamos de assessment, cuando hablábamos de evaluación era más assessment, que funcione bien, que sea todo bien parametrizado, ha habido alguna cuestión que se ha añadido de evaluation, pero, por ejemplo, yo he hecho en falta, no aquí, perdónate, sino en general, cuando hablamos de calidad democrática, la evaluación de impacto. Entonces, por ejemplo, sistemas de aproximación que no son tanto organizacionales, sino más de la teoría del cambio, que inciden en añadir stakeholders. Ha salido aquí también, o sea, no es una crítica lo que ha salido aquí, pero solo pongo el énfasis. Añadir a los stakeholders, añadir cuáles son los impactos esperados, los impactos no son resultados, no es que voten 3.000 personas, sino que el resultado sea legítimo y que esas personas crean que el resultado es bueno y que estén, si no, contentas, porque si les ponen, como decía Juan, pues el basurero debajo de casa no estarán contentas, pero sí que ha habido una transformación y la gente la acepta. Entonces, no es solamente que el proceso esté bien, que la gente haya podido votar, sino que el resultado final es percibido como algo bueno e incluso, y ahí voy al límite, que es mejor que no que lo haya decidido la alcaldesa ella misma. Es decir, si al final hacemos un proceso participativo, es porque creemos que en este punto en concreto, una democracia deliberativa o directa es mejor que una democracia representativa. Entonces, realmente hacemos esa medición de esa parte de evaluation, no de assessment, de ha habido una transformación, ha habido un impacto, ha habido un cambio en los comportamientos de la gente, y eso es impacto, no es que nos hemos gastado más dinero o menos y que tomemos una decisión, eso es un output, pero el outcome o el impact es que ha cambiado la forma de que la gente vive, se percibe y se relaciona con los demás. Si ha habido realmente un cambio de comportamiento. Creo que esa parte la tenemos que añadir también, porque si no, tarde o temprano nos pasa lo que, y ahora entro en el punto tres, nos quedemos en que estamos solo mejorando la eficiencia y la eficacia de un sistema que teníamos y no transformándolo. Y entro en el punto tres. Una de las cosas que a mí me parecen más, o el reto más bestia, y también es pregunta a los ponentes, y esta es una pregunta con muy mala leche, es cómo conseguimos que esto no sea, insisto, una mejora gradual o una pequeña evolución de la democracia representativa que tenemos ahora, sino cómo la concebimos como algo nuevo, porque yo creo que lo es, al menos personalmente creo que lo es, no digo que sea mejor ni peor, sino que abre una nueva caja de herramientas que no teníamos hasta ahora o que la teníamos de una forma muy cutre. Y que esta nueva forma va a pedir no solamente nuevos indicados, sino nuevos conceptos. Ha salido también en el debate, pero por ejemplo en Suiza, saben que vote el 5% de la gente, es genial. Si vota un 6% es cojonudo, y si vota un 10% se preocupan, porque significa que había un problema detrás. No es que esa decisión que hacen una vez al mes, una vez cada vez en cuando, ha tenido mucho éxito, porque la gente ha participado mucho, sino piensan, ostras, que participen un 10% en este tema, es que igual el tema no es este, hay un problema subyacente. En cambio aquí, si participan un 10%, la oposición se va a tirar encima, en este caso la alcaldesa, pero da igual, en cualquier otro ámbito, se va a tirar encima de quien ha hecho esa iniciativa participativa, porque un 10% en las últimas elecciones catalanas, incluso con porrazos, hubo un 80% que votó, ¿no? Entre el 10 y el 80, vaya porquería habéis organizado, y nos ha costado tantos millones. Entonces, para mí ese gran reto, y lo hilo un poco con lo que decía antes, ir un poco más allá de lo que es la medida, sino que es que sea una herramienta, que esa herramienta no solamente aporte legitimidad, sino que aporte un elemento de transformación, pero por último, que transforme, si queréis, la teoría, o los modelos que tenemos hasta ahora de qué es democracia, ahí Juan también entraba, ¿no? Qué es democracia, qué son procesos democráticos, cómo nos estamos midiendo, vimos que había unos modelos que eran los griegos, luego otros modelos que son los de la época moderna, pues seguramente estamos viendo unos nuevos modelos que necesitan nuevos hitos, nuevos umbrales, nuevas herramientas de medir, pues todos nuevos, perdona que me ponga así, pero nuevos modelos teóricos, ¿no? Que ese 5% es bueno, o a veces será bueno o a veces no lo será, o ese 10%, o esa diversidad, o y cómo la medimos, y por qué es importante, por qué no lo es, y en qué ámbitos sí lo será, y en qué ámbitos no. Estos temas que a veces se debaten como cuestiones mediamente cuantitativas, para mí creo que hay que aprovechar para lo que hemos visto, elevarlo e intentar teorizar. Sé que teorizar da mucha pereza, y sobre todo el que está metido en la trinchera, le suena como a, ya viene este señor con sus organismos, pero creo que es necesario porque si no, se nos va a venir abajo todo el sistema, ¿no? Si estamos realmente transformando una parte de la toma de decisiones colectiva, si no tomamos un poco de distancia y vemos las diferencias con lo que teníamos hasta entonces, nos van a medir con las parabólicas que teníamos sintonizadas en una frecuencia que ya no es esa. Estamos emitiendo una nueva frecuencia y hay que, yo creo que es resintonizar. Perdón, antes de les orden, estoy un poco espesito. De las presentaciones. Y, bueno, Aria, tengo muchas preguntas y dudas, y un poco veo que hay este debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Como que todos estos indicadores son muy cuantitativos y medir la deliberación o la participación de forma cualitativa parece ser difícil, pero yo creo que en el fondo también lo hacemos de manera cualitativa, ¿no? En bastantes de estos indicadores, yo creo que tú has hecho la pregunta, Marc, pero te la has respondido tú mismo, ¿no? Porque has dicho, bueno, habrá que hacer igual encuestas de satisfacción, habrá que ver si la gente cambia de opinión cuando delibera, cuando participan los debates. Bueno, todo esto se mide de forma cualitativa, después podemos hacer índices cuantitativos, pero es un poco esta mezcla de técnicas, ¿no? Y creo que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Lo que ha comentado Javier Romero del análisis del contenido, de los comentarios, de los postos, de las conversaciones, aparte de ver la estructura, se puede analizar los comentarios, el contenido del texto, ¿no? Y esto se puede hacer de forma cualitativa también, ¿no? Puedes tener un sistema de jueces en el que se determine qué tipo de comentario es, si es un comentario respetuoso, si es cívico, si es empático, si es sincero. Hay maneras de hacerlo mezclando metodologías y hay bastante experiencia en este ámbito. Lo que pasa es que es una experiencia multidisciplinar, ¿no? Entonces, pues, algunos somos de la ciencia política, otros de sociología, otros de economía, otros de antropología, o otros son participantes que tienen mucha experiencia y que pueden saber mucho más que las personas más teóricas o académicas, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es juntarnos distintas disciplinas, distintas experiencias prácticas o más teóricas y encontrar maneras de medir, ¿no? Y que tienen que ser, por supuesto, cualitativas muchas veces, ¿no? Y, bueno, yo también he visto aquí que hay como siempre una tensión entre lo que es la participación y la deliberación, ¿no? Entonces, esto está también bastante estudiado, que no se puede conseguir, porque a veces queremos conseguirlo todo. Entonces, me ha gustado mucho las presentaciones que habéis hecho explicando que a veces, en concreto, en tu caso, que hay que elegir, ¿no? Lo queremos todo, queremos llegar al 100% de la participación y 100% de la deliberación, pero, bueno, hay autores que dicen que hay unos dilemas, incluso trilemas democráticos, y no se puede conseguir al mismo tiempo la máxima participación y la máxima deliberación. Entonces, yo creo que es interesante tenerlo presente. Claro, las críticas que se hacen a la participación, por ejemplo, en Decide Madrid, ¿no? Lo que has comentado, Ismael, pues que ha participado solo un 2% de la población, pero luego ha habido debates muy intensos. Entonces, esto también es un valor, no solamente es la cantidad, sino la calidad, ¿no?, de este debate, ¿no? Y creo que tan positivo es una cosa como la otra, ¿no? Y, bueno, hay este trilema, ¿no? Si quieres poner más énfasis en la inclusión de todos los sectores y la participación de todo el mundo, igual estás restando calidad a la deliberación porque necesitas más tiempo, igual grupos más reducidos, etcétera, ¿no? Y después otro tema que creo que es muy importante es que aquí en Barcelona la plataforma de SIDIM y todo este proceso creo que está teniendo mucho impulso, pero porque hay también grupos de personas voluntarias y personas que no pertenecen al ayuntamiento que están trabajando de forma desinteresada en que esto salga adelante. Y, en cambio, en otros ayuntamientos no veo tanta fuerza, ¿no? Y creo que es importante que quede claro que tiene que haber un colectivo, igual es la comunidad metadesidim, no sé, pero tiene que haber colectivos de personas que realmente se lo crean, ¿no? Y, en cambio, en otros ayuntamientos veo que este proceso, bueno, han visto que es una plataforma muy útil, la están recogiendo de forma más bien técnica, la están implementando, pero de una forma muy top down, ¿no? O sea, son los políticos, los técnicos quienes lo están haciendo y, en cambio, la sociedad civil, los voluntarios, la ciudadanía no están tan convencidos de las bondades de la plataforma y de estos procesos. Entonces, bueno, nosotros porque lo estamos investigando y vemos que cuesta que las asociaciones, las organizaciones de la propia ciudad, del propio municipio, no es que no lo vean ni con malos ni con buenos ojos, es que no lo ven, ¿no? Entonces, en Barcelona se ha producido, y creo que en Madrid también, hay otro tipo de impulso que igual viene también porque hay una ilusión por el cambio, ¿no? Por también una ilusión política, ¿no? Y, bueno, esto hay que tenerlo presente, ¿no? Que nosotros podemos crear una gran plataforma, un gran diseño y luego la gente puede ser que no venga. Y el problema no es igual del diseño institucional, que es maravilloso y es el mejor que puede haber, sino que no se ha estructurado socialmente, no ha despertado interés en la ciudadanía y eso también puede pasar. Entonces, es un reto a tener muy en consideración, ¿no? Y cuando abrimos canales de estos de deliberación y de debate dentro de estas plataformas, podemos tener unos instrumentos técnicos geniales, pero luego cuando analizas las actitudes deliberativas de las personas que participan, a veces no son tan deliberativas. Y esto ha pasado también en Madrid, que se ha introducido, por ejemplo, el foro coches y ha destrozado mucho de los debates, ¿no? Y, bueno, en Barcelona no ha pasado, no ha pasado, es verdad que no ha habido este tipo de incursiones, pero que hay esta dimensión también. No solamente es que nosotros diseñemos la maravilla, sino que, bueno, hay una serie de comportamientos cívicos, de intercambio de opiniones, de reflexividad en los argumentos, que eso se puede medir, pero que a veces no se produce, pues porque simplemente las interacciones entre las personas son como son, ¿no? Y esto, bueno, no nos tiene que desanimar, pero tenerlo presente que pasa y que, bueno, que también se puede medir, pero que hay una parte de este proceso que depende de los ciudadanos, de sus intereses, del tiempo que tengan disponible, de si los temas que un poco quiere discutir el ayuntamiento son interesantes para ellos. Y puede ser que tú abres los canales, pero ellos y ellas no vienen a los canales. Voy a hacer unos pequeños apuntes sobre, sobre todo también lo que ha dicho Ismael, que, por ejemplo, has hablado de las normas ISO y creo que esos indicadores tipo ISO o otros indicadores o otros estándares que vienen dados de fuera a veces no son quizás los más óptimos porque, no sé, yo he visto en laboratorios que el día que vienen a hacer el certificado ISO, el laboratorio está en perfectas condiciones y te dan el certificado, pero luego durante el resto del año quién sabe si esa calidad se mantiene o luego solo vuelve a estar lista para... Entonces, no sé si son necesarios, pero no sé si son suficientes para mantener un proceso de mejora continua en el tiempo. También has mencionado, por ejemplo, que a lo mejor hay formas de establecer indicadores que te pueden ayudar a ser más eficaz pero no a transformar y yo creo que no estoy de acuerdo en eso porque, bueno, estoy de acuerdo en que te hacen ser más eficaz pero también te hacen transformarte porque lo común, lo que te provoca no son resultados sino son procesos, lo que se llevan las personas que forman parte de ese proceso es una experiencia que efectivamente te transforma y te transforma a ti junto con los demás y junto a tu entorno y creo que en ese sentido se da un proceso de transformación cultural a todos los niveles que va dirigido en función a tus objetivos que si es de obtener más democracia pues seguro que se ensanchan esos valores. Entonces, luego también has comentado el tema de la legitimidad que creo que es muy importante en cómo dar legitimidad a esos procesos y yo creo que sí que garantizan la legitimidad porque la ciudadanía se da cuenta de que tú estás demostrando que eres competente que cada vez eres más competente que estás alcanzando unos grados de calidad que te has propuesto que los vas mejorando que los estás comunicando y que estás haciendo partícipe a la ciudadanía de esos procesos para que vea cómo eres capaz de mejorar y cómo lo estás haciendo y yo creo que la gente eso lo valora es decir, más allá de la ideología si tú por mucho discurso que tengas o ideología, etcétera pero luego no hacer las cosas bien eso se nota por mucho que digamos que no y da igual que la ideología que sea pero si tú estás haciendo las cosas bien y lo estás comunicando la gente, los ciudadanos lo van a ver y lo van a valorar y yo creo que poco a poco le va a ayudar a que se impliquen y aumentar la confianza y la credibilidad en este tipo de proyectos y bueno, quería hacer esos dos apuntes Sobre el tema de la transformación yo no digo que no transformen digo que tenemos que medirlo precisamente porque son transformadores tenemos que medirlo no sé quién hay que poner el ejemplo de lo que puede pasar en el CLOT o en el Raval o que tengamos más mujeres o menos votando no solamente es que tengamos un indicador que diga ostras hemos conseguido una cierta paridad en mujeres o en inmigrantes a la hora de participar sino ha cambiado la política precisamente porque hemos conseguido esa paridad es una política distinta a la que hubiésemos conseguido si hubiese participado mucha gente pero muchas menos mujeres un 20% solo de mujeres respecto a 80% de hombres pero no, no estoy de acuerdo contigo lo que decía es que no que no haya transformación sino una vez ha habido esa transformación cómo la medimos y cómo le damos valor social el ejemplo de género creo que es paradigmático no se trata solamente de conseguir 50% o 40-60% si queréis en un sentido o en otro sino ostras era importante que participase la mujer la política que hemos conseguido es distinta es distinta sí porque es inclusiva y ellas también lo han votado pero es distinta la que hubiesen conseguido solo un manel y que solo los hombres hubiesen participado yo creo que sí y medir cómo ha sido de distinta cómo los hombres entonces percibimos distinta esa política porque las mujeres han podido decir la suya etcétera esa parte que Rosa llamaba cualitativa yo creo que es fundamental y que a veces si solo medimos los procesos nos podemos dejar esa otra parte pero estamos de acuerdo quiero empezar un poco quizás para describir nuestra experiencia como CGLU no sé si la conocéis CGLU es una organización la organización mundial de las ciudades de los gobiernos locales y regionales entonces un poco la experiencia ya de antemano que puedo llevar aquí es un poco distinta CGLU es eso es un movimiento que tiene 100 años el movimiento municipalista mundial y nosotros yo trabajo específicamente en lo que llamamos la comisión de inclusión social democracia participativa y derechos humanos que es una comisión con 10 años que trabaja temas específicos con un grupo de ciudades específicos los temas son estos cómo conectar inclusión social democracia participativa y derechos humanos entonces me han parecido muy interesantes todas las aportaciones que habéis hecho pero veíamos con buenos ojos que en esta sesión aportásemos una reflexión sobre para qué participar esto un poco lo que se ha dicho Marc lo que ha dicho Ismael y porque conectamos la idea de que participar es incluir o lograr inclusión social y cohesión social en la ciudad el derecho a la ciudad entonces creemos que nos estáis preguntando indicadores y parámetros para medir la calidad democrática de SIDIM y de los procesos en marcha que tienen que valorar de entrada dos ideas básicas que son la capacidad para lograr que los colectivos normalmente más excluidos de la participación los invisibilizados de la ciudad participen en estos procesos como un medio para empoderarles y para arroglar luego segundo punto una visión de una ciudad más justa a nivel socioespacial porque es eso en la noción del derecho a la ciudad la noción del trabajo que en las ciudades de nuestra comisión están haciendo en base a sus políticas de participación es que la participación es un vehículo para la inclusión social y para lograr criterios de justicia porque a veces es eso podemos hablar de la participación en términos generales desde muchas ópticas pero a veces por ejemplo esto una de las preguntas que quería dirigir yo a los ponentes a las personas por ejemplo de Espora es cómo estos criterios de inclusión social se podrían haber operacionalizado en vuestra metodología que yo ya la he visto bastante aunque no ha sido un eje concreto por ejemplo si fuese posible un enfoque diferencial en la medida en que se fomenta la inclusión social de ciertos colectivos partiendo de la idea de cómo se puede expresar la exclusión de la participación y la exclusión social de estas personas o colectivos que puede ser en relación de centro y periferia territorial de barrios donde se participa menos o no esto muchas veces se produce por el nivel socioeconómico de las personas y hay estudios que inciden en que las personas con nivel socioeconómico más bajo participan menos en las elecciones pero probablemente también en estos procesos luego de la vivencia de la diversidad si los migrantes eso es lo no un poco participan más o menos y esto ya habéis dirigido que a veces por ejemplo es difícil que el ayuntamiento por su propio reglamento haga la información ponga la información al acceso de todas esas personas que quizás tienen problemas para expresarse o para entender las lenguas del castellano o catalán y que otros parámetros podían servir para conocer mejor estas dinámicas podría ser el acceso a la educación los más excluidos y esto decidir en Barcelona puede ser un gran hito porque hay colectivos para los que los procesos de participación más institucionalizados pueden ser de difícil acceso como los personas los residentes extranjeros con una situación irregular pero que decidir en Barcelona los procesos en marcha ver cómo este espacio digital puede lograr que ellos se impliquen más a nivel de participación y con esto que se crea una sensación de cohesión social o un hecho como hecho y solo a nivel de la comisión por un lado quería aportar en este proceso este documento que realizamos con el IGOV de Barcelona es un poco una base teórica que puede servir para este proceso en el que estáis en marcha es inclusión social y democracia participativa de la discusión conceptual a la acción local y realmente creo que os puede ser útil y os lo puedo enviar luego porque incluye un conjunto de indicadores y de parámetros para medir estas relaciones entre inclusión social y democracia participativa y a esto un poco puedo seguir luego con la deliberación que vamos a tener pero ya digo que en la comisión como en Barcelona hay muchas ciudades del mundo que están llevando a cabo procesos de este tipo vemos que en las ciudades como Barcelona o Madrid probablemente a raíz del movimiento municipalista del 15M está tomando mucha fuerza y es una referencia hemos estado en Madrid hace poco en ciudades democráticas el lanzamiento de la plataforma Consulcon más de 80 ciudades más o menos que están trabajando en esta plataforma en Francia vemos ejemplos de éxito que conjugan muy bien una cosa que también vemos necesaria que es la hibridación entre lo digital y lo que ya existe lo permanente como en las periferias de París populares como en Antec donde hay una agora existía un proceso de deliberación y de participación y en marcha desde hacía más de 10 años y crearon una plataforma como Decidim con la filosofía de perenizar este espacio participativo que sucedía a nivel físico o incluso un poco más alejado vemos en Corea del Sur hemos estado este septiembre en el foro de ciudades por los derechos humanos y que este año ha sido relacionado derechos humanos y participación concretamente porque bueno solo un minuto para explicar esa historia la ciudad de Gwangju es una ciudad de Corea del Sur que fue famosa en los años 80 porque hubo un levantamiento contra la dictadura militar de este momento en Corea del Sur y el espíritu democrático el espíritu de los derechos humanos de la participación siempre ha sido muy fuerte en esta ciudad entonces es curioso porque esto evoluciona y en el foro de este año estuvo muy influenciado por el movimiento de las velas de Corea del Sur democratizador que no sé si os acordáis pero hace unos meses tuvieron lugar unas manifestaciones muy festias en Corea del Sur porque había una presidenta un caso de corrupción muy fuerte y lo que nos contaron nuestros compañeros surcoreanos y que por esto Miguel Arana de CIDE Madrid estuvo ahí para presentar la plataforma es que ellos veían ahora la democracia participativa a nivel digital como un modo más de empoderarles en el seguimiento de esta lucha que tienen para lograr quizás ya y un poco relacionando con lo que le ha dicho Ismael esta aparición de incluso marcos nuevos una filosofía política nueva de lo que es la democracia ahora mismo de que ya hay algo de que les dice que ellos quieren ser protagonistas y que ven pues eso las plataformas como Decide Inbarcelona Decide Madrid como otra herramienta para llevar a cabo este proceso de empoderamiento ciudadano para ellos y eso es todo Gracias Jaume Bueno yo creo que nosotros lo que hemos hecho en ese sentido ha sido sobre todo en el proceso de digamos los procesos participativos pasan como comentó Miriam por un comité director antes de llevarse a cabo en un principio entonces lo que hemos planteado es en las fichas de presentación de esos procesos incluir una definición de las estrategias que se van a llevar a cabo para garantizar la diversidad la pluralidad y la accesibilidad etcétera de esos procesos entonces desde el momento en el que se diseña el proceso tener que pensar cómo se va a garantizar llegar a esas personas que de otra forma no participarían ¿no? entonces justamente buena parte de las discusiones y reflexiones que lleva a cabo ese comité director están orientadas a recomendaciones para llegar a todas esas personas que ya sea por su origen cultural dificultades con la lengua ya sea pues temas no sé sociales diversos ¿no? pues tienden a participar menos y hay que ir a buscarlas entonces hemos digamos nuestra propuesta ha sido que más bien quienes diseñan los procesos tengan que pensar previamente cómo van a llegar a esas personas para que a la hora de llevarlo a cabo pues se tengan en cuenta ya esas esas estrategias luego no siempre realmente ocurre en la práctica del proceso participativo pero yo creo que esa sería como un poco nuestra yo quería añadir también como un par de reflexiones una que tiene que ver creo con lo que comentábamos antes y lo que comentabas tú de qué factores sociales influyen en facilitar o excluir en la participación pero que también tiene que ver con tener un conocimiento muy acurado y como muy detallado de la población con la que se trabaja o con la que se trabaja o con la que está como presentándose el debate y ahí creo para mí que hay como también algunos retos en cuanto a la operativización de todo eso y también en lo que comentábamos hablábamos más que de inclusión de accesibilidad y de garantizar la diversidad y la pluralidad de las personas que participan pero sí aquí paralelamente pues al desarrollo de todo este programa de democracia activa se están desarrollando también pues como un poco de criterios para garantizar una participación accesible inclusiva desde distintos grupos cada grupo mira desde su ámbito de una forma bastante sectorializada también lo cual tiene sus problemas pero claro apuntando para tener una participación diversa culturalmente en términos de personas migrantes con o sin regularización administrativa etcétera como un poco las expectativas o lo deseable en accesibilidad está tan alejado de la realidad en la que se está trabajando hoy en día que en qué momento o sea en qué medida nos podemos plantear esto como nuestro escenario óptimo cuando para llegar aquí necesitamos como un cambio de las formas y de los procedimientos en los que se está trabajando en el ayuntamiento bastante importante y ahí eso como también me llevaba otra reflexión con lo que apuntaba Ismael también en cuanto a cómo medir la transformación que aquí nosotras teníamos un debate previo a la presentación también porque bueno porque presentábamos como este sistema de indicadores como indicadores de evaluación de un programa en concreto y no indicadores de calidad democrática que para nosotras implica una reflexión bastante más amplia pero también en este sentido en cómo medir el impacto me parece importante no sólo pensar en la transformación que se genera como en los espacios y en los procesos de debate colectivo ciudadano sino qué transformación se está dando en las instituciones que están permitiendo toda esta transformación de la cultura participativa porque entender que la transformación y el empoderamiento de la ciudadanía en la participación bueno desde según qué punto de vista también puede ser cuestionado en el sentido en que la ciudadanía participa siempre de muchas formas en muchos espacios entonces de qué manera se están dando los cambios dentro de la institución que permiten que esta ciudadanía sea tomada en cuenta en los procesos de acción política y democrática y que este engaje lo que es interesante también a las ponentes y a la fila CELO por participar en esta sesión porque es una cuestión que ya tenemos venimos arrastrando ya mucho tiempo junto al de SIDIM básicamente porque está muy bien tener un universo complejo de indicadores pero si no tenemos si no los estandarizamos y no tenemos diferentes casos de uso con que comparar o sea aplicar los indicadores no sirven de nada es decir tenemos que hacer la tarea de estandarizar definir estandarizar y luego poder comparar y precisamente para nosotros eso puede ser una arma muy potente dentro del SIDIM porque de alguna manera el SIDIM estandariza de alguna manera procesos de participación y creemos que en este proceso de estandarización igual que pensamos cómo tienen que ser los procesos pues también tenemos que pensar cómo tienen que ser los indicadores que miden lo que está pasando dentro del SIDIM de hecho nosotros lo veíamos desde el principio un arma en el sentido de que al final a través de las APIs abiertas que tenemos nos puede servir para establecer comparativas a tiempo real de la actividad que está pasando dentro del SIDIM en términos de indicadores y eso pues eso es un reto complejo pero a la vez pues muy interesante y factible en la medida que el SIDIM se extiende a múltiples instancias pues es factible pensar en esa capa así que es verdad que es muy complejo es muy complejo porque pues no sé pensando en la capa del SIDIM hablamos de diversidad y pluralidad como riquezas pero cómo medimos eso cuando en la capa digital una prioridad para nosotros es el anonimato de los participantes se plantean dudas de este tipo que tenemos que pensar cómo solucionar de hecho nos preguntaban es que queremos saber la paridad de género en un proceso de participación y decíamos es que no podemos ofrecer estos datos entonces bueno se han hecho técnicas de intentar deducir el género a partir del nombre de usuario que la gente se pone en el SIDIM pero ¿cómo solucionamos esta tensión? o sea no es una respuesta digamos obvia pero sí que es un reto digamos ver cómo lo solucionamos pero a la vez también sí que desde el equipo de SIDIM pensamos que realmente el SIDIM puede ayudar a sistematizar mucho de estas prácticas a muchos de los indicadores que habéis presentado en la presentación de Espora no sé se me ocurre que de manera sencilla se podrían incorporar en los encuentros presenciales y que fuera parte de la información que tú tienes que proporcionar una vez a pasado un encuentro y sería muy fácil sistematizar eso de hecho esto es añadir unos campos a los formularios y ya está incluso podríamos hacerlos costumizables lo interesante es sobre todo pensar en términos de extrapolación pero sí que echaba de menos y que luego también ha salido delante del debate pensar en estos indicadores específicos que también pueden salir de la propia experiencia del SIDIM que tienen que ver con la calidad de la participación de la deliberación y de la toma de decisiones es decir tenemos que poder medir la calidad de un proceso de participación de hecho cuando nosotros nos pensamos en cómo puede ser esta calidad nos preocupa mucho la calidad es decir que un ayuntamiento utilice el SIDIM para hacer procesos digamos que de participación tienen muy poco pues eso nos preocupa entonces ¿cómo podemos solucionarlo esto? entonces SIDIM puede aportar muchas soluciones en esta dirección es decir pues cuantos más canales de interacción permite un proceso puede tener más riqueza participación de cargos oficiales en los procederos de participación a través de diferentes formas de interacción pues es diferente recoger propuestas que recoger propuestas con apoyos es diferente tener diferentes niveles de selección es diferente tener calidad en la deliberación en función de cuantos argumentos se generan a favor y en contra y cómo se resuelve cómo podemos pensar todo esto aplicado y que también tiene que ver en parte con la sesión que tendremos de trabajo después con las participantes pero por último y relacionado con esto quería también poner encima de la mesa que ha salido la tensión esta permanente entre la deliberación y la decisión siempre decidimos tendemos a pensar que al final dice vale pero al final cuando se vota cuando está el momento del sí o el no y precisamente lo que nos estamos dando cuenta en muchas de las experiencias que estamos teniendo en el decidim es que la riqueza del proceso de decisión está precisamente en el proceso de construcción del resultado y no tanto en la decisión final de validación si eso es un sí o un no y existe un vicio muy fuerte de pensar que al final la democracia es solo el momento de votación y seguramente es uno de los daños que ha hecho la democracia representativa pero por ejemplo en el mismo desarrollo del decidim cuando nos estamos planteando las cuestiones y cuestiones que son centrales a nivel tecnopolítico en la medida de que tienen una serie de implicaciones políticas fundamentales unos tipos de desarrollo otros nos damos cuenta de que la decisión se construye o sea no hay un momento de decir es que la decisión se toma es así y punto la decisión se va construyendo a medida que se va discutiendo pros y contras donde entran factores políticos factores técnicos factores de comunidad etc entonces yo creo que ahí hay mucho más campo de explorar precisamente en cómo trasladar el peso de la decisión en el proceso de construcción y no en el proceso de validación y toma decisión final bueno dos cuestiones una primera es creo que el decidime está muy condicionado por donde del contexto en el que ha nacido o sea que se usa para los ayuntamientos extrapolable a cualquier otra administración pública o sistema de democracia de ciudad o de comunidad o de estado y creo que será muy interesante si pasa a usarse en organizaciones que ya tienen otro tipo de cultura democrática o sea el hecho de que estos procesos se den con alguien que da el marco de participación con técnicos que lo dirigen con políticos que han sido elegidos a través de un sistema democrático distinto con unas organizaciones verticales como son las administraciones públicas o los partidos políticos etcétera hace que estos indicadores siempre tengan estos elementos de quien ha dado el marco etcétera va a empezar a usarlo no sé si me equivoco pero en todo caso cuando organizaciones que ya tienen una cultura democrática asamblearia y que tienen ese tipo de objetivos los empiecen a usar creo que va a ser un campo de experiencia muy interesante y creo que este debate igual se tiene que volver a hacer en ese marco en el marco de ese tipo de organizaciones esto es una cosa la otra en cierta forma relacionada pero y que yo creo que está en varias de vuestras intervenciones es el decidir los criterios de evaluación bajo la autosospecha de que estamos creando un sistema para maquillar o para obtener paz social para no alterar el poder y dar una canalización de la necesidad de democracia y solucionarlo generando usando mecanismos para simular la participación o sea yo creo que esta sospecha tendríamos que tenerla sobre lo que estamos construyendo para porque no podemos hacer algo que cambie la forma que sea muy costoso etcétera etcétera y que no altere las la forma en que ha venido funcionando el poder y la forma de funcionar la sociedad por lo tanto esta cuestión de la evaluación tiene que tener yo creo que siempre puede ser sano que tomemos la perspectiva de la sospecha de que no estamos haciendo una simulación pues bueno en principio daríamos por finalizado este lab muchísimas gracias a todos y especialmente a las personas ponentes que han podido venir y nada esperamos veros en el siguiente y muchísimas gracias a todos gracias